A dormir a los mayores, y se van de madrugada, porque el tigre se los come. El Festival de Música Vallenata en Guitarra de Codazzi realizará su edición 33 en homenaje a Eduardo Sedán Acosta durante los días 16, 17 y 18 de agosto con los concursos de tríos infantiles, aficionados, profesionales y canción inédita. El certamen se desarrollará en el Parque de la Guitarra. Sobre particular, el alcalde de esa localidad, Ricardo Fernández Urbina, hizo el lanzamiento hoy. Definitivamente es para mí un honor poder presentar la versión 33 del Festival de Música Vallenata en Guitarra teniendo en cuenta lo importante que significa este festival en la cultura de la música vallenata. Decirles que este año nos hemos preparado con mucha organización para poder tener un festival digno de las mejores calidades de los festivales que se celebran en nuestro país. Este festival vallenato tiene 33 años. Es un festival que fue concebido, podemos decir que uno de sus creadores fue el difunto Armando León Quintero. Como todos los ciudadanos de nuestra región, que nos gusta la buena música, la parranda, se inició pues, entró el instrumento noble de la guitarra que ha sido fundamental en nuestro folclor. Ahí se fue difundiendo y al igual que la música vallenata en acordeón, también se escuchó la música vallenata en guitarra que hasta hoy pues conserva sus principios. Bueno, los concursos, la final será en tarima de todos los concursos, infantil, juvenil, profesional, aficionado. Inmediatamente termine el concurso y se tenga el ganador, se le entregará el dinero en efectivo para evitar cualquier comentario desafortunado. Todavía hay problemas, hubo problemas, yo aspiro esta semana, me he comprometido con los señores a los que se les deben unos premios y otros compromisos que hay para poder cancelar y cambiar también la imagen del festival. Codazzi te espera para que disfrutes su festival de música vallenata en guitarra que rescata una de las más importantes tradiciones del folclor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.